En pocos días nada más Bahía Básquet arrancará un nuevo camino, primero en el Super 20 y luego lo que va a ser la Liga Nacional de Básquetbol. Un plantel que más habitual, en realidad más de lo común, está plagado de jóvenes, como en otras temporadas, pero aún más. Levy, algún extranjero que ha llegado y no mucho más. Un equipo que perdió a Johnson, un equipo que obviamente se está reinventando, potenciado ahora desde lo estructural con lo que genera el Centro Deportivo, lo que genera el Dow Center. Bueno, sobre la temporada que se viene, sobre cómo lo toman los jóvenes y las perspectivas que tienen en un año, que van a tener más roles, más partidos, más minutos, hablamos con uno de la ciudad, con el pibe de Pacífico, con Juan Cruz Marini. Los primeros días era como, uy, bueno, qué va a pasar, pero creo que cada día nos vamos convenciendo más de que por algo se planteó esto, de que seamos tantos jóvenes y que nos estamos convenciendo nosotros mismos de que podemos hacerlo, que podemos llegar lejos, que podemos jugar bien al básquet, que es una de las primeras cosas que queremos hacer, más allá de ganar y demás, competir, pero jugar bien al básquet, y creo que de a poco nos vamos metiendo en ese círculo que nos va a llevar a lograr esas cosas. ¿Cómo es la adaptación a trabajar con un cuerpo técnico nutrido? Que a diferencia del año pasado, o de los anteriores años, no haya una cabeza sola, sino que puedan tomar decisiones entre todos. Está muy bueno, está muy bueno saber con quién tenés que hablar cada situación del juego, sabés que si es algo ofensivo vas a hablar con José, si es algo defensivo con Martín, si necesitas alguna situación especial o demás con Juan, que si bien el head coach es Pepe, y quien tiene como todo el sistema organizado es Pepe, sabés muy bien que en cada momento del juego vos tenés un tipo que se encarga especialmente de eso, y sabés bien con quién recurrir, eso nos ayuda muchísimo a nosotros, y a ellos cada uno también a diferenciarse el trabajo. ¿Qué esperás de vos en esta temporada de Liga? Primero lo que va a ser la previa, con el Super 20, pero desde el minuto Super 20 hasta lo que va a ser la Liga en sí. No, es bien ganarme los minutos que tenga que ganarme, sé que no tengo nada asegurado, si bien la temporada pasada terminé jugando de inicial y me gané mis minutos, fue por el mero hecho de haberme los ganado, no tengo nada sentado, así que es eso, tener un buen Super 20 para poder ganarme mis minutos en lo que depara la Liga, y siempre tratar de ser lo mejor para el equipo. ¿Los chicos de Bahía lo disfrutan de otra manera? ¿Vos, Fidelía, Fausto? Sí, es distinto a los chicos que vienen de afuera, sabemos que por ahí estamos mucho más cerca de nuestras casas, que podemos por ahí tomarnos ese recrito de volver a nuestras casas, y sabemos que acá es nuestra ciudad, es el equipo de nuestra ciudad, y queremos representarlo siempre de la mejor manera.